Hola, soy Vicki Fairchild. Yo pienso como la mayoría de la gente que trabaja en el campo de educación especial. Yo tenía una visión muy romántica de cómo iba a hacer mi trabajo. Me imaginaba ser un psicólogo escolar visitando los salones, hablando con los padres y chocando las manos con los niños. No sabía que exactamente la mayor parte de mi trabajo sería estar evaluando, escribiendo reportes y dando diagnósticos, ya que eso se había cubierto mucho en la universidad. Me sorprendí cuando realmente eso era lo que yo había hecho. Y me sorprendió también que ellos no emplearan más tiempo en mi programa enseñándonos a cómo dar un diagnóstico. Se hablaba mucho sobre las discapacidades en el aprendizaje, pero la primera vez que tuve que dar un diagnóstico de retraso mental, afortunadamente esta etiqueta ya ha cambiado, la primera vez que tuve que darlo, yo no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo. Recuerdo que sentí náuseas. Recuerdo que no dormía. Y recuerdo haber hecho un trabajo terrible. Y me sentía un poco molesta porque nadie me había enseñado a cómo dar las malas noticias a los padres. Y ahí estaban los padres, entrando a una gran junta, ignorantes de lo que iba a suceder. Y al final, se fueron anojados con hostilidad y que todo les sonaba mal. Yo no me lo imaginaba así. No me imaginaba mi trabajo como algo que iba a lastimar a la gente. Y así es como me sentía. Lo hice y tuve que pensar mucho y además tuve que reflexionar en lo que podría hacer para hacerlo mejor. ¿Cómo podría dar la noticia de una manera más amable? Era muy difícil. Y yo realmente no quería lastimar a los padres de la forma en que lo había hecho. Obviamente, habíamos lastimado a esta familia. Así que me puse a pensar mucho en los padres. Piense en cómo era tener un niño. Piense en cuando trajeron a su bebé a la casa. Pensé en todo lo que se sintieron con esta hermosa pequeñita y pensé en la junta y cómo había sido estructurada. Y también pensé en lo fría e impersonal que estaba había sido y llena de estadísticas, etiquetas y deficiencias. Y todo se sentía mal. Entonces, se me ocurrió que le habíamos puesto esa etiqueta a este niño, a estos padres y frente a una audiencia. Y no solo que ellos tenían que procesar toda la información técnica, pero lo estaban haciendo frente a una mesa de conferencias, frente a otras 10 personas observándolos. Y ellos estaban intentando mantenerse bajo control. Estaban intentando a no ponerse sentimentales, pero sus corazones se estaban destrozando. Y yo pensé, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No puedo cambiar la etiqueta. Yo no puedo cambiar los resultados. Yo no sé cómo hacer esto mejor. No sé cómo hacer esto de manera diferente. Entonces, fue cuando decidí hacer solo una cosa. Decidí que nunca más les iba a dar el diagnóstico inicial frente a gente observándolos. Así que desde entonces, cuando yo recibiera los resultados de los exámenes y que yo sabía que iban a ser muy dolorosos, entonces llamaría a los padres, acomodaría en mi horario, y los invitaría a reunirse solamente conmigo. Algunas veces hasta fuimos a sus casas. Otras veces yo programa citas en la mañana, antes de la escuela, ya que me di cuenta de que lo único que podía hacer para que este proceso, el proceso del IP, fuera un poco más humano, un poco, es darle a los padres la dignidad de escuchar las noticias en un lugar privado y seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.